En los litorales de la isla de las Golondrinas, donde se sitúa el campamento tortuguero San Martín, se dice que el 10% de los nidales de las tortugas, caguama y tortuga verde serán destruidos por el impacto del huracán Grace. Edgar Gamaliel Sosa Escobar declaró que el 10% de los nidales serán reubicados, ya que se pueden ser destruidos por el oleaje que tendría hasta 5 metros de altura, por lo que el personal de comité y de la Subdirección de Ecología buscan los nichos donde las tortugas colocaron sus nidos y puedan salvarlos. Los trabajadores iniciaron el día martes en las 11 playas que incorporan los 20 kilómetros de caminata, la cual puede plantear cuáles son los que están en mayor peligro. Soy Diana Contreras para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!